Las más de 100 familias que residen en el conjunto habitacional del Comité Los Ovejeros están comenzando a ocupar sus viviendas, a generar calor de hogar y a transformar ese sector en un barrio amigable y grato para vivir. Sin embargo, y a 10 días de haber sido inaugurado, los residentes experimentan un problema no menor, la falta de receptáculos para depositar sus desechos domiciliarios. Solo uno, y pequeño, pudimos apreciar en este conjunto habitacional y claramente estaba colapsado porque no está pensado en la recepción de la basura de todos los residentes. En las casas ya se nota la excesiva acumulación de desperdicios y los vecinos nos manifestaron la necesidad de que el municipio considere la instalación de contenedores de mayor tamaño y al menos unos dos en los distintos pasajes de esta población. Manifestaron que es una necesidad urgente, ya que se trata de un servicio básico del cual no pueden prescindir, por lo que a través de nuestro canal esperan una reacción de las personas responsables del retiro de la basura para que se les instalen contenedores lo antes posible.